Levanto mis manos, cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios se puede Levanto mis manos, cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios se puede Levanto mis manos, cierro mis manos Hacia en ti, rey de la creación Por siempre, amén Dino de alabar, Señor Gloria y majestad Hacia en ti, rey de la creación Por siempre, amén Levanto mis manos, cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios se puede Dino de alabar, Señor Gloria y majestad Hacia en ti, rey de la creación Por siempre, amén Por siempre, amén Dino de alabar, Señor Dino de alabar, Señor Rey de alabar, Señor Rey de la creación Por siempre, amén Hacia en ti, rey de la creación